¡Hola! ¡Hola a todos! Persona 5, volvemos con persona 5, más personas 5, más enlaces sociales, la planta está bien La planta está bien, no hay que dejarse ningún cabo suelto antes de ir a Hawái Y hay dos cosas importantes que hacer, mirad que la planta está bien y también enlaces sociales, tenemos enlaces sociales Estamos en Youtube, estamos en Twitch, estamos en Livestream, estamos en cosas y tenemos 201.000 yenes Y no me parece mal, pero podía ser más Pero por lo menos ya no estamos en la ruin ruina como cuando le tuvimos que dar una piedra Nos tuvo que vender una piedra, tía, está loca ¿Teníamos alguna misión que hacer en Mementos para avanzar algún enlace social, si no recuerdo mal? Me parece que el de la doctora, de hecho Así que eso Y para quedar esta noche tenemos a IY y a Yosida Nos quedan 3 días, o ¿cuántos días para ir a Hawái? 3 días, el miércoles será Ponte personas para los enlaces Pues eso es verdad Y podría hacer el enlace social de las chiquillas, pero no lo voy a hacer Eh, están para quedar IY, tienda de armas Yosida, tío de los discursos Y... Tía que me estafa con piedras por 100.000 yenes Pero, me faltan Llegamos al nivel 10 de Anne Eso fue lo último más o menos que hicimos Así que su persona técnicamente ahora me hace falta Podría fusionarla con la persona esa que vale para todo Para dar habilidades a ver qué pasa Repara el ordenador Compré el kit de herramientas, ¿verdad? Creo que dije Que iba a reparar el ordenador ¿Verdad? ¿Y qué es esto que brilla por aquí? Ah, han puesto lucesicas Ese se lo está pasando bien Dejémosle Les habrá lo que hace Creo que iba a reparar Iba a reparar el ordenador que teníamos Eso es una buena cosa Pero... Hoy es domingo Algo especial que hacer No, ¿verdad? Teníamos que reparar el ordenador Quedamos en reparar el ordenador Me parece Puede ser ¿Aún no está comprado el kit? No me digas Y no puedo comprarlo por las noches O sea, que no me van a dejar Dejadme comprobarlo Antes de salir afuera a la calle No sé muy bien por qué Que no sé qué quería comprobar Tengo mensajes de gente de quedarlo De siempre El batido está tomado Que tú Tenías deliciosos colágeno Así que, ¿qué vas a hacer? Yo creo que sí que puedo reparar el ordenador Si lo debimos comprar Lo tuvimos que comprar Fuimos a posta Sí lo compramos 100% seguro de que lo compramos Estupendo Me queréis meter miedo Así que vamos a reparar el portátil ¿Qué demonios? Hacer que esta cosa funcione No será fácil Arreglarlo llevará bastante tiempo Vamos a intentarlo ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos lo carguemos más Puede ser Por lo que sabemos No tiene ninguna historia De manejo de ordenadores Deberíamos llamar a Futaba Para que nos arregle esto Es el amigo informático Oye, esto tú sabes de ordenadores No, esto no te cuesta nada Hazmelo gratis Ah, esto es tan complicado Ni siquiera sé ¿Qué es esa parte? Solamente ten cuidado Yo he visto salir volando algo Ya veo, así que todas las Las ordenadores Están hechas esencialmente De diferentes componentes Que se Que se montan Sí, efectivamente Tiene cosas El ordenador No es magia Oh ¿Ya has terminado? Entonces el daño No era tanto para No era tanto daño Para empezar Pues fíjate que bien Pensaba que iba a tardar Varios días Eso Es Bueno Reparar Una máquina tan compleja Seguro que ha mejorado Tu proficencia Y esto es bueno Porque me hace falta Proficencia Sube al nivel 4 Alguien me pedía nivel 4 Creo que Yusuke me pedía Nivel 4 Puede que 5 Espero que solo 4 Pero no hemos subido aún Va a haber que hacer herramientas Un día Ya no Vamos a poderlo dejar Para más tiempo Proficencia Casco porro Música ¿Por qué no sigue la música? Continúa la música Ahora tiene una página web Ha vuelto Era importante hacer esto Que os había dicho Sadie Serían Sospechosas Bienvenidos a las sospechosas comodidades De Tanaka Repito Soy Tanaka el de las sospechosas comodidades Cosas No sé Pero Tanaka ha vuelto Para quedarse Y con gafas de sol No ha envejecido un año El tío Desde el juego este ¿En qué año estamos? Aquí vendemos increíbles Y raros objetos Que no circulan Que no Sí Que no están en venta Para el público general Para el público normal Para la chusma Vamos ¿Tienes curiosidad sobre algo? Tienes acceso ¿Quieres algo? Tienes acceso Guay ¿Por qué estaba la página web Esta en la memoria? ¿Qué demonios? Se ha entrado en esta página Automáticamente Y da gracia gato ¿Estaba configurado Para hacer eso de antemano? Comodidades Sospechosas Turbias Así que es una tienda De compra online Sí Que es lo peor que puede pasar Y solamente podemos pagar Con criptomonedas Seguro que no es nada sospechoso Ni ilegal Bueno Deberíamos mirarlo mañana Ya que es tarde No gato Quiero comprar ya Déjame comprar Todo lo que tengas Lo que sea Me da igual La empresa Tiene que ser metido En la deep web Efectivamente Ahora sí Ahora es cuando Ahora sí podemos Comprar cosas de verdad Y no las baratijas Que nos venden En el canal Este estúpido De los domingos Y la parte buena Se puede entrar A cualquier hora De cualquier día No nos hace falta Tener que ir El domingo a posta Ahora tenemos Tanaka A un click Podríamos habernos guardado También en la página web Y haberlo mirado Desde el móvil Que todos los móviles Tienen internet Ahora por Dios Pero bueno Los ladrones fantasma Se han vuelto tan populares Últimamente ¿Qué es este fansite? No te importa No lo mires Oh Tienen nueva mercancía Claro sí Pero no nos están dando Dividendos aquí nadie Teníamos que haber Pilla un asesor de imagen Rápido Y no a mi cima Este Los ladrones fantasma Son increíbles Quiero decir Incluso Los comentaristas Más duros De la televisión Les están Elogiando Un montón Un montón de celebridades Están hablando Abiertamente Sobre los ladrones Fantasma Sí Todo el mundo Se sube aquí Al carro Al sol Que más calienta Se arriman Los ladrones Más en cuenta Y no toman Por el pito El seno La justicia No puede existir Siempre que La justicia No puede existir Mientras Un momento Perdón Los pantalones Cortos No pueden existir Mientras los ladrones Fantasma Sigan existiendo Mucha cerradez De miras Podemos coexistir Todos Sobre todo Los pantalones Cortos Son palabras Muy grandes Para alguien Que ni siquiera Ha podido atraparles Incluso los políticos Están Diciendo Que los ladrones Fantasma Son De fiar Parece que la gente Está Les estamos empezando A caer bien Digamos Podemos terminar Con las clases De hoy Quiero ir a Tanaka Ya otra vez No Menos discursos Me encanta escuchar rumores Pero tengo cosas Que comprar online Y gastarme Mis 200.000 yenes Todo el mundo Sabe sobre La La conspiración Vamos Lo de ocultar Lo de ¿Cómo se llamaba El primer jefe? ¿Cómo se llama? El deportista Ya ni siquiera Es gran cosa ¿Sabes lo que es Gran cosa? Mi rango De Goon About El juego este De las arcades Está a punto de subir Ah no Ha subido ya Fantástico Bien por ti Goon About El El super real El subtítulo Del Goon About Es super real En serio Va a habernos matado Siguen teniendo arcades En Japón Que cosa más curiosa Ahí no han pasado de moda Aquí hace bastante ya Están cerrando un montonaco Ese que tiene una Mando en forma de pistola ¿Verdad? Todo el mundo está hablando De ello Ya digo Es otro universo Japón No lo entiendo Sí Está en Crisis 4 Madre mía El multijugador Es tan bueno El arcade En la calle central Lo tiene También el de Akigabara Podrías ir a probarlo Alguna vez Pero no he podido Nunca jugar A ese minijuego Ok No sé si Podría haber jugado A la máquina No me dejaba El juego nunca Jugó Makoto Pero nosotros No pudimos Juegué contra alguien Realmente bueno El otro día No podía acertarles Ni un solo disparo Sí Están usando chetos Ya lo sé Creo que es una misión Que tengo que hacer Ya la haremos Luego si eso Cuando volvamos De Hawái Molaba más Que el tema Lo cantaran El tema De Tanaka Lo cantaran Porque tenía su cosa Fárate una página web No puedes ponerle Es una página web De la vieja escuela De estas que cuando entras Tiene con la música Ya puesta Tiene el típico Reproductor de música Ya puesta Y que no lo puedes apagar Ni pa' Dios ¿Dónde coño está El reproductor de música? En la página web esta Y con un poco de suerte Te da un par de calaveras En llamas Dando vueltas Esas son las páginas web Que molaban Y no lo de ahora Que no tienen personalidad ninguna Y poner la versión A lo mejor Con mucho instrumento No puedes Pero a lo mejor El MIDI Sí que te da Y entonces Tiene la versión MIDI De la canción de Tanaka Todo lo que habla Todo el mundo Son de los ladrones Fantasma He hecho un poco de menos Que nadie supiera Quien fuera Quien éramos Bueno Sin saberlo Ey ¿No deberías Decidirle a nosotros Sobre lo que te dijo Tanaka? ¿Mishima? Solo pienso en Tanaka Solo tengo ahora mismo Memoria para Tanaka ¿Mishima? ¿Qué es eso? Aparte Que le den Mira esto He comprado Merchandise De los ladrones Fantasma Ya digo Tendríamos que habernos Montado Tendríamos que haberlos vendido Nosotros A todo el mundo Puede imprimir camisetas En alguna página web Enseguida Y haberlas He hecho como oficiales Hay que subir a Kawakami Ya que está en el sete Para que no haces Misión de mementos Mucha gente Nos dará misión de mementos Eventualmente Lo que he salido Es aquí No sé muy bien Para qué Porque es lunes Y hay refrescos Que comprar Así que eso Compramos refrescos Y hay que quedar Con gente ¿Con quién podemos quedar? Futaba ¿Y nadie más? Un día lento hoy Está la gente Preparándose para el viaje Y con Futaba Se va a quedar Podemos quedar con Futaba O estudiar O algo Yo que sé Pero no está lloviendo Así que no va a ser Óptimo ¿Hay alguna forma Que podamos subir Proficiencias? ¿O qué me faltaba? Entendimiento Pero podemos caer Con Futaba Poca más cosa Ponte persona de Futaba Ciertamente no tengo Voy a hacerlo ahora mismo Y te digo más Nuevo sitio para entrar En la sala terciopelo No tienes tiempo Para estar jugando interno Por ahí Date prisa Y vuelve a la prisión Gracias Qué bien me tratáis Vamos a Coger Persona de Futaba Y no sé si tengo Todo registrado Supongo que sí Bienvenido ¿Qué quieres hoy? No hemos encerrado Ninguna persona En el encierro Este Desde hace bastante tiempo Deberíamos encerrar A alguien Mientras estamos en Hawái Que es lo peor Que puede pasar Que vamos a estar Cinco días Y no sé cuánto tiempo Hay que dejarlos encerrados Puede ser un poco arriesgado Cuando estemos en Hawái No vamos a poder ir A recuperar a la persona Será mejor que no ¿Tengo todas registradas? Bien Eso es bueno Puedo Hacer una pequeña fusioncilla Porque esto de aquí No me vale ya para nada O sea Esta no me vale para nada Ahora mismo Y los amantes Tampoco me vale para nada Pero la fusión sería Lennanside19 Esto es una tontuna Como un piano Así que no ¿Tengo alguna persona repe? No Pero la fortuna aquí Me está un poco fastidiando ¿Quién es de la fortuna? ¿Tenemos algún enlace social De la fortuna? Aunque ya tenemos A la Chessis No he dicho nada Ya tenemos De todas formas La persona repetida Esto me vendrá bien Cuando quiera hacer Fusiones en serio Porque tiene Todos los niveles 2 De las técnicas básicas Así que Me vendrá bien Me la tendré que seguir guardando Ocupando un hueco Pero bueno Saquemos Personillas ¿Qué necesito? Necesito Para empezar El ahorcado ¿Verdad? No Es el ermitaño Futaba es el ermitaño Tendría sentido Que fuera el ermitaño ¿Verdad? Necesito confirmación ¿Fortuna es Sojiro? Vamos a verlo Lo comprobamos rápidamente Confidentes La jueza El sol ¿Cómo podía mirar? Ah, si aceptaba Se veía quién es Cada uno Y tardamos menos No me hace falta Sol creo que lo tengo Nadie le importa Estrella Estrella No sé si tengo Demonio No sé si tengo Templanza Creo que tengo Muerte No estoy seguro Ah, el ahorcado El ahorcado es este El ahorcado es la tienda de armas No me vendría mal Entonces ermitaño Y arcado Creo lo que necesito No tengo nivel 1 Nada más Pero ya tengo Más o menos Claro No tengo demonio tampoco Débil no tengo Cojo débil también Si puedo Y ya está Así ya está Arreglado Todo decidido Soy giro No tengo No tengo Vamos a Vamos a hacerlo Las cosas bien Personas ¿Quién tengo? Amantes Luna tengo Sol tengo Emperador tengo Que es Yusuke Fortuna ¿Quién es la fortuna? Hemos dicho No sé si tengo la fortuna Ah, sí, claro Es la pitonisa Yerofans sí que tengo Que es Sojiro Sojiro sí que tengo Me falta La muerte Me falta El ahorcado Y me falta El ermitaño Así que puedo Quitarme Como luego la puedo Volver a invocar Del compendio No me importaría Perderla Por eso tiene Nivel 20 No cuesta mucho Volverla a sacar Del compendio A esta persona Especial Así que me puedo Librar de esta fortuna Porque la tengo Rebe Y Los lovers Los podría quitar También Pero es una buena Persona Tiene buen nivel Y tiene buenas habilidades La quiero para fusiones Así que no me la voy a quitar Para cuando quiera mejorar Personas Así que voy a quitar Esta fortuna Y punto Y me pongo A las tres que me faltan Demonio Y Ahorcado Y Hanged Si ya está Si yo lo tenía claro Pero dice No tienes a Sojiro Si tengo a Sojiro Claro que tengo a Sojiro Tengo a Anzu Que le encanta a Sojiro Vale Coger Cosicas Demonio Lilim No veo por qué no Además es buena Tiene buenas cosas 13.000 yenes Ala Regalando el dinero Muerte Matador Mira esta es una persona Que necesitaban las crías Para su enlace social Que no hago nunca Ay no No era muerte Necesitaba débil No muerte Mierda Gastando dinero Por gastar Ouch Ahorcado Déjame sustituir una por otra Ok vale Vamos a sacrificar personas De forma aleatoria Podemos fusionar las cosas Que hemos hecho mal Como por ejemplo Coger a matador Para conseguir otra persona De la muerte Mierda Ah no El demonio ya lo cogí ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Me falta el arcado Y me falta el El Hermitaño El ermitaño ¿Puedo no sacrificarlas Tontamente? Y hacer algo Con ellas No tienes muerte Ya pero ¿Quién es la muerte? La doctora es la muerte No tenía muerte O sea que también Me faltaba la muerte Me debería quitar Los amantes Pero esto me da Otros amantes Pero no quiero sacrificarlo A la persona Honestamente Creo que vamos a pasar Sin el de la tienda De armas El de la tienda De armas Es el ahorcado Pasaré sin el de la tienda De armas Voy a quitarme a la muerte Voy a quitarme a la fortuna Y sacar los otros dos Y ya está No pasa nada No pasa ni media Podré convertirles en objetos Que no he creado ningún objeto Vamos a crear objetos Una piedra de no sé qué ¿Qué hace? Más resistencia Y reduce el daño físico Es un poco tontería Nah Vangarula tío Vaya mierda de ¿Qué tal es esta katana? No está mal Y fuerza más 5 Esta katana sería buenísima Para Yusuke Sacrificando a Menousume Pero no lo Voy a hacer Pero no te creas No sería tan mala idea ¿Un hacha? ¿Quién usa hachas? Trae me voy a arrepentir Pero voy a sacrificar Voy a sacrificarla Venga Vamos a convertir gente En objetos Tú quieres una katana Toma una katana Yo creo que tienes una katana De las básicas Y así vemos una nueva forma De sacrificar personas Que siempre Mola Adiós a Menousume Dije que no te iba a sacrificar Pero era mentira Uh Silla eléctrica Eso siempre mola Mira que bien se fríe Mira que dolor Se queda Súper bueno Esta es Senju Senju Yaku Alguna cosa impronunciable Para Yusuke Llévatela contigo Estupendo Siguiente Matador Te hemos sacado sin querer Pero no quiero Garula Una carta Sí que es una tontería No se puede hacer cauturas de pantalla Gracias juego Matador Literalmente Me lo voy a comer Con patatas Lo he sacado sin querer He gastado dinero por gastar Pero bueno Eh lamentándolo mucho Pero es que ahora mismo No puedo utilizar al matador Para otra cosa Eventualmente Me dan otra fusión distinta Que puedo sacrificar solamente A una persona Y estaría bien Pero Creo que no la tengo aún ¿Verdad? Madre mía Estoy yendo y volviendo Todo el rato entre los menús Pero es lo que hacemos Cuando vamos a la sala de terciopelo A quien queremos dar más fuerza A Isis Todo el mundo quiere fortalecer a Isis Con un matador Ala Vas a prender Garula Bien por ti Puedo sacrificar solamente a una Y fortalecer a la otra No sé si hemos llegado a ver esta fusión Tampoco nunca Matador Te he sacado sin querer Perdón Y por perdón Quiero decir que te den Uh A la orca Que le cuelguen Me falta una Ya digo Un garrote vil Pero No está mal tampoco Parece que el sacrificio Ha sido absorbido por tu máscara Imbulléndolo con más poder Y creo que sube de nivel ¿No? Es para dar experiencia Y ya está Pero me vale Y aprendes Garula Así que puedo quitarme el estúpido Garu Que no vale para nada Y ya está Uh Oh Y podría aprender Sí Esto mismo no me importa ¿Por qué no? Más variada Isis O la dama de hierro También Vale Ahora tengo los huecos Ahora sí que tengo los huecos Vamos a no cagarla Eh Ahorcado Takimin ataca nueve Porque no voy a sacar las máscaras Porque luego las fusionaré En la siguiente mazmorra En la anterior no me hizo falta Pero en esta sí me va a hacer falta Y el ermitaño Una naga No me cuesta siete mil No es mucho No son tan tan buenas Las personas que tengo ahora mismo Estrella tenías Puedes No lo sé Pero a lo mejor no voy a poder Tampoco para todas las personas Personas ¿Qué es lo que tengo? Tengo de todo Me falta la estrella Definitivamente la estrella No la tengo Pero bueno Es el ajedrez espacial Me vendría bien tener la estrella Pero luego me puedo quitar al carro Una vez que suba Ah pero es que es Sikyoji No puedo sacrificar a Sikyoji Está muy cheto Ahora mismo Todavía Dentro de poco ya no tiene suficiente nivel Pero Cuando pueda conseguir otro mejor Me lo quitaré Pero es que la resistencia que tiene A todo lo físico Se paga No se paga con dinero Eso Pero bueno Luego me puedo quitar al carro Cuando suba de nivel Me voy a cagar No sé para qué era esto Parece muy relajado A pesar de tu situación Supongo que puedo responder A las preguntas que tengas No No me acordaba Para qué servía a cagar Quiero irme de aquí Hasta luego Pero puedo quitar la persona De De Ryuji En cuanto suba de nivel O un poco después Y así hacerme hueco Para la estrella Y ya tener todo Pero eso es más adelante Uh Una bebida nueva Pero sigue recuperando HP Así que me da igual Yo solo quiero Placenta Y nada Vamos a quedar con Futaba Enseguidica Y ya Así que nos vamos a Hawái Todo el mundo quiere ir a Hawái Dentro de dos días Pero antes Voy a ir al templo Yo solo Ah claro Esto me servirá Para las cosas de enlaces sociales Cuando no estén disponibles Y eso No me hace falta ahora mismo En el instituto Ya hemos comprado Aquí no hemos comprado todavía Y en aquí a Bara No hemos comprado Porque hay más sitios Donde comprar La narca solamente Lo voy a poder mirar Por la noche Porque es el asunto De cuando voy a la casa Se vuelve de noche Pasa el tiempo De forma automática Y eso es malo Han cambiado el muñeco En el arcade Importante No Tú Este arcade es Un agujero en la pared Es como un sitio muy remoto Vamos No mucha gente viene aquí Para algún about ¿Estás aquí para jugar A algún about? Pues me han hablado de ello Probablemente no Parece que apestas En los juegos Ok Gracias por prejuzgarme Yo no soy la persona Que te está diciendo Normal que te queda La gorra esa Pero que lo sepas Así que eso ¿Cuál era la que tenía las? Aquí está Mi Deliciosa Placenta Y había otra máquina Creo que era esta No Tiene todo lo demás Sin embargo Está comprada Toda la placenta Que puede ser comprada No había una máquina más Que puede o puede Que no pueda tener placenta Necesito más placenta Aunque ya no me hace falta Esta es una máquina De los 100 yenes Estas son las buenas Maravilloso Ahora sí Vale Vamos a quedar Con las Cosas de quedar Me he equivocado Me he equivocado de parada Pasa a veces El problema de las grandes ciudades Aquí donde quería venir Aunque sí No he comprado en el arcade De aquí ¿Qué estoy diciendo? Tengo menos refrescos De los que podría tener Tú ¿Puedo jugar ya? ¿No? ¿No? ¿Chetos? Vale Hasta que no haga Luego lo de poder jugar A la máquina Creo que es un evento Pero tienes que hacer La misión de derrotar Al tío que está usando Chetos Así que eso ¿Algún libro nuevo Que comprar? Sí Guía fotográfica De templos Esto es para ir Al templo Meiji Este me parece Que ya hemos ido Así que me da igual Museo de las estrellas Tiene un reportaje Especial sobre planetarios Al planetario Lo hemos desbloqueado ya Porque es un sitio Al que se puede ir Creo que no lo hemos desbloqueado Pero O sí lo hemos desbloqueado Pero es un evento también Así que no me hace falta Y una guía Que te deja sentir la atmósfera De la antigua ciudad De los libros También es para desbloquear El sitio al que ir Como ya he ido A todos esos sitios Me da igual Al planetario no hemos ido Pero que sepáis Es un sitio donde acabamos Yendo de forma obligada Por evento O sea que Lo vamos a desbloquear Dentro de poco Si no dentro de nada ¿Me ha tocado algo? ¿Tienes un ticket de lotería De la lotería De mamut De verano? Sí Déjame que viene el resultado El resultado es que has perdido Como un pringado Como siempre ¡Felicidades! ¡Oh! ¡Has ganado 50.000 yenes! Déjame que te saque eso para ti No me jodas ¡Wow! 200.000 yenes otra vez Personas gratis Incluso después de fastidiarla Pero hemos conseguido Un arma para Yusuke Que aparte se la voy a equipar Antes de que se me olvide Toma una espada Es ligeramente mejor Que la que tenías al máximo Fuerza a montones Pero menos puntería Que una escopeta de feria Disfrútala No está mal La primera vez que me toca algo En la cosa esa Que no sea mía Toma 100 yenes Ah, este con cara de tonto A tu casa Maravilloso No lo puedo creer Ahora sí Podemos irnos a Yonge ¿Cómo se llame? No está mal La lotería de verano No ha estado mal Y podría haber sacado otro ticket Pero que le den por culo Me voy a retirar Ahora que vamos ganando Es imposible Que me vuelva a tocar nada En eso Y quedamos confutada Pero antes Más placenta Ya tengo 50 y pico Casi de las dos Creo que podría dejar La placenta un rato Pero es adictiva ¡Ey, anime! ¡Oh, sí! ¡Oh, bueno! Siento por lo que pasó En aquí, Abara Realmente la fastidié Toda parece Realmente deprimida Tal vez deberías animarla No me digas Que es tu nivel 2 Futaba No me toques las narices Puede que sea capaz Que sea capaz De confortar a Futaba Si mi gentileza Digamos Fuera Eh Que era lo contrario A egoísta Es un verbo Que no utilizo Me gusta más Todo lo que sea egoísmo Pero Sí No egoísta Estoy bien Lo prometo No te preocupes Anime No te preocupes Futaba Tablas de tiento Es de la persona Gentileza Pues eso No egoísta Empatidad Generoso Nada Verbos que no comprendo Dame los cuartos Pues no tenemos nada Que hacer hoy Para Futaba Egoístamente Quiere que no seamos egoístas Así que me toca Un poco las narices Podemos ir a rezar Al templo O pescar algún pez Podemos ver las películas Que han puesto en el cine Este nuevo Creo que es el último nivel Pero los desgraciados Me piden un montón de nivel Tenemos que subir estadísticas Este sitio es tan Atmosférico Sí Que es una Una arcaica Un pedazo de mierda Arcaico Vamos Que asquito verlo Me pregunto Que van a Poner aquí Ahora mismo Llegamos justo a tiempo Para ver el Buen padre El Padrinillo Es una historia Trágica Sobre un jefe De la mafia Que quiere Dout Ok No conozco el verbo Dout Pero sí Algo de sus hijos Deberías ser capaz De disfrutar La película A un nivel superior Ya que has leído Sobre cine Mira Esto me da Más Gentileza Más no egoísmo Vamos a comprar una ¿Por qué no? Tenemos que subirlo Tenemos que subir el nivel Así que venga Una cabeza de caballo Sobre la cama Entre las sábanas La película está a punto De empezar Así que vamos Para adentro Pues vamos a ver El padrinillo Falso Estupendo Vale Voy a ver que empezas a sacar DVDs Sí Pero el diálogo que han dicho Más o menos es como Deberías tener a tus compañeros A tus amigos cerca Y a tus enemigos Muy lejos de ti Lo cual no es totalmente Como era Pero da igual Y claro Eso debería ser obvio Un padre que no le enseña Esas cosas a sus hijos No es un padre Ni en nada No Tu gentileza algún día Va a acabar matando a alguien Alguien va a acabar muerto Y más cosas De mafia Eso es tan profundo Realmente me hace pensar Siento que he sido capaz De aprender más Sobre la compasión Y esas movidas Y ya que leí Cosas del cine Más mejor Más puntos Un momento No es esto lo que me pedía No es esto el nivel de entendimiento Que me pedía Futaba No es el nivel 4 No es selfless No es lo que me pedía O había otro más Era este el nivel que me pedía Creo que podemos quedar con Futaba Otro día Me pedía nivel 4 No me pedía nivel 5 Pensaba que me pedía nivel 5 Así a lo burro Incluso vimos Hasta el final de los créditos Venga, dámonos a casa Menos mal Porque si no No tengo a nadie Para quedar Literal Y luego seguro que Futaba Va a querer ver la película esta O alguna tontería Mañana o algo así Nos llamará por el móvil Futaba os mencionó Mencionó que os ibais A un viaje de estudios Esta semana No, te voy a dar Nada de dinero, ¿vale? No Y no te preocupes Por traerme ningún souvenir Ni nada por el estilo No, que no Figura de madera para ti ¿Alguna información nueva? Sí Te informo de que no sé Si voy a quedar contigo Porque últimamente no quedamos nunca Aparte Sojiro sube de nivel Reportera Sojiro Con quien queremos quedar Con quien queremos quedar Pero antes de eso Cosas importantes que hacer Muy importantes Trascendentales incluso Me atrevería a decir Tengo un ordenador Que reclama mi atención Gato, no me interrumpas No estoy para nadie Cancela todos mis compromisos ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Tú qué crees que voy a hacer? Vamos a mirar Las comodidades Los bienes Sospechosos Y ahora sí música Ahora sí que se queda la música Menos mal Bienvenidos al misterioso mundo De las comodidades Sospechosas de Tanaka Este sitio utiliza Tecnología De texto a voz Para un fácil entendimiento Una experiencia de compra Fácil de entender Guay Solo tenemos que gritar como locos Lo que queremos Tiene micrófono la cosa esta Puede sostener objetos raros Inusuales Bla 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 Es Tanaka No hace falta que me convenzas Olvida cualquier Estúpida duda O escepticismo Que puedas tener Solamente firma Con sangre Y deja toda tu información personal Para recibir Delicioso spam Que se ajuste A tus prioridades Eso no lo ha dicho Pero vamos Que sí Este sitio es increíblemente sospechoso Así que vas a firmar Ya lo creo que voy a firmar Vaya que sí ¿Realmente está bien Que utilices tu nombre Verdadero En un sitio como este? Está bien Pondré joker Vale aquí podemos decidir ¿Qué ponemos? ¿Sabes? A lo mejor poner joker Va a ser hasta peor Me falta la voz Me falta el Y ya no veremos más nunca La teletienda ¿A quién le importa la teletienda? Vivís en el pasado El presente Y el futuro Y el pasado también Pero da igual Está en manos de Tanaka Lo que él nos venda Lo compramos Sin rechistar Le ponemos joker Vamos a empezar así La relación con Tanaka Utilizando nombres falsos Las mentiras Se seguirán acumulando Hasta que ya no sepamos Que es verdad Y que es mentira Vale pondré joker Tu nombre clave Esa es una buena idea Si tú lo dices Quédate a las gafas Tanaka Por amor de Dios Estás utilizando tú Tu nombre verdadero Pero oye Da igual Hola y bienvenidos A las incomodidades Es que ya no son increíbles Comodidades Ya no es lo mismo Ya no me sale Esas comodidades De Tanaka Mr. Joker Has abierto las puertas A posibilidades Que la gente normal Solamente puede soñar Con ellas Ahora puedes encontrar Todos los objetos raros Que posiblemente quieras Refrescos Dame refrescos Esto no es el refresco Que yo quería Pero vale Anillo nirvana Un anillo Con protección divina ¿Qué hace? No lo sé No lo pone ¿Qué más da? Me lo llevo Piedra negra Esto es para transmutar objetos Me lo llevo también Five inch nail Que es la coña Con el nombre del grupo Y también Una uña De 5 pulgadas Que eso que son Casi 8 centímetros O algo así Una locura Me lo llevo Hace 50 de daño De maldición De muerte A los enemigos ¿Por qué no? ¿Tenemos una uña Para estar ahí? Comiéndolas cuando estemos nerviosos Fantástico Y lente condensadora Ni la más mínima idea Una lente que atrae la luz Tengo 19 Pues una más Si no más Pero una más Así tengo 20 No sé lo que hace Es un objeto para fabricar cosas Para cuando esté Forjando con mi proficiencia Que no tengo Y es lo último que me falta por subir Una pulgada son 2 centímetros y medio Entonces son 10 centímetros mínimo Más 12 Una locura Pero vamos que sí Hasta ahora te has gastado Un total de 36.600 yenes Buenas noticias Mr. Joker Ya has gastado Más de 10.000 yenes Tú lo sabes Todo lo que sea Todo lo que me pidas Tu rango de miembro Ahora es negro Ahora puedes comprar Todos nuestros objetos De rango negro Esto va por un sistema De niveles En el que cuanto más subas Pues más cosas puedes comprar Y eso es mejor Y porque no se ha dado cuenta Tanaka De que existen los sistemas piramidales Que si no Estábamos en un mundo ya Estupendo En el que meternos Tu pedido llegará pronto Entendemos Comprendemos Tu excitación Pero por favor Te pedimos paciencia Espero que nos volvamos a ver pronto Y si puedo comprar los objetos ya Me meto otra vez No te preocupes Dame más cosas Tu pedido está de camino Llegará pronto Vale No puedo comprar dos veces El mismo día Pero mañana mismo Cuando me lleguen los objetos Podré comprar El siguiente rango Que hay mejores objetos Que probablemente me sean Totalmente inútiles Pero me da igual Vamos a quedar con Sojiro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!